Anteojos negros de caray, auriculares en la sien No me escucha, no me ve Y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez El tipo del Mercedes-Benz que está tirado Ay, no más Tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta Más bajo el sol Como una propaganda de bronceador Él sabe cómo impresionar Caminando como Tarzán Él se va y ella va Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del huevo real Oscurecen hasta el sol Y él se siente el rey de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo entre el paraíso para filmar Yo puedo compaginar la inocencia con la piel Yo puedo compaginar Yo nací para mirar Lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Ahora él le ofrece una manzana Ahora él le insiste de probar Ahora estimula sus membranas Por la J-Time En escenarios solitarios La gente se abre un poco más Y hasta los pobres millonarios Se pueden encontrar Cayeron los auriculares Y los anteojos del carré La luna baja en los telones Y esa noche otra vez Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares Por las zoom en salud Gracias.